Operadores y usuarios del transporte público están conscientes de la importancia de atender las medidas de higiene que emiten las autoridades estatales y federales en torno al COVID-19. Miguel Nava, chofer del transporte público, dijo conocer estas medidas que también implementa en su unidad. La recomendación sería que si estornudan el antebrazo, se cubran la boca o traer un gel para las manos porque es muy importante y no tenemos esas medidas, pero ahora sí que nosotros le recomendamos a la gente que si estornudan eso, que se cubran aunque sea la boca. Marbella Muñoz llamó a la población a no entrar en pánico y seguir las recomendaciones. Estar bien alimentados y evitar concurrir a fiestas o si venimos de compras, pues venir sola porque no podemos andar trayendo a los niños. Yo creo que hay que protegerlos ellos en casa. No debemos de caer en pánico, debemos de seguir nuestra vida normal porque si no también eso nos puede afectar, ¿sale? Solo los niños le digo, hay que protegerlos ahorita la gente adulta y los niños. Como parte de las primeras acciones en el transporte público, el equipo de Ahora Noticias constató que las unidades son aseadas de manera constante, actividad que realiza Felipe Flores. Lo de la limpieza, que no estén sucias, que no tengan papel. ¿En dónde aplicas el desinfectante? Pues como ahorita aquí en los asientos, ¿dónde se está? Para Ahora Noticias, Lorena Temolcine.